Hola, ¿cómo están preciosos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tarde, mis amigos preciosos. Gracias por estar aquí, donde quiera que estén, mis amados lindos. Gracias por estar en mi programa Rosa, Batas, Orquídeas y mucho más. Mis amados lindos, hoy vengo a mostrar una planta, que esta planta es muy hermosa, mis amados. No es de mi jardín preciosos, pero es una planta que está por aquí cerca de mi casa, es de mi jardín de mi hermana. Y quiero enseñarles la belleza de esta flor, mis amados preciosos. Tiene sus cosas particulares y sus cosas bellas, mis amados preciosos. Vean qué flores más hermosas y espléndidas tiene estas matitas. Esta matita, a esta matita se le conoce como pata de gallo. Aquí en Costa Rica, mis amados. Pata de gallo, así como lo oyen. Hay varias variedades. Esta variedad es blanca, mis amados. Pero vean qué belleza de flor. Vean qué cosa más linda de flor. Mis amados preciosos, esta planta es una planta muy, muy, muy simpática, muy particular. Porque se le dice pata de gallo por el estilo de sus hojas, mis amados. Vean el estilo de hojas que contienen, ¿verdad? Tienen tres, cuatro deditos, ¿verdad? Y en verdad sí se parece a la pata de gallo, a la pata de un gallo, mis amados. Bastante particular, muy hermosa. Vean qué flores más hermosas. Estas son unas flores blancas, 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 blancas. Y vean, mis amados, aquí está por abrirse. Es bastante bello hecho. Ya que estamos de noche, por eso prendí el flash de mi celular para poder hacer el video, mis amados. Sí, y esta planta, mis amados, es una planta que sí se puede tener en los jardines. Hay otro tipo de ella misma, pero ese enmorado, esa no está, no la he visto por ningún lado. Es una planta que no es difícil de sembrar y como ustedes pueden ver, mis amados, es como un palito. Díganse, es bastante grande, mis amados. Es bastante, bastante grande. Y pues se pueden tener en los jardines, ¿verdad? Sí, mis amados, mi profesor, lo que sí les digo, y les digo y les rectifico es que esta planta trae muchos bichitos. Y ya trae muchos bichitos. Pues, por ejemplo, aquí hay una arañita. Veanlo, mis amados. Pues estas matitas es muy hermosa. Aquí hasta vemos una esperanza. Vean qué cosa más linda de esperanza. Las cosas lindas de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ya está durmiendo. Mis amados preciosos, estas plantas son maravillosas para tenerlas en las casas. Pata de gallo. Mis amados, qué nombre más particular, ¿verdad? Bastante hermoso, muy hermoso, muy particular como la planta. Mis amados lindos, ella es atrayente de muchos bichitos. ¿Verdad? Muy hermosa, muy hermosa, muy preciosa. Y esta planta es algo especial y particular. Yo la recomiendo. Aquí ya están sus flores por ahí, mis preciosos. Vean qué flores más hermosas. Son flores blancas, ¿verdad? Es lo único hermoso de esta mata realmente, son flores. Mis amados preciosos. Y son plantas que son muy aptas para los jardines. Demasiado hermosas. Esta matita yo pensaba tenerla en mi jardín, mis amados, pero es que lo que no me gusta es que atrae muchos animalitos, ¿verdad? Y entonces tiende a traer un animalito negro que no sé qué será, pero sí tengo ganas de tenerla en mi jardín, ¿verdad? Porque sí, la planta es bastante hermosa, muy llamativa. Sus flores son muy llamativas. Cuando está completamente floreada es algo hermoso, mis amados, preciosos. Y pues aquí como ven, es algo hermoso y muy particular. Vean sus vainicas. Esto es lo que queda después de la flor, ¿verdad? Queda una vainiquita muy, muy vacilona, muy particular, muy diferente a otras matitas, ¿verdad? Y pues esta planta siempre, siempre se está viendo en los tiempos de verano aquí en Costa Rica, mis amados. Y es una planta muy hermosa, muy hermosa. Vean qué cosa más linda. Aquí es donde tiene el polen. Aquí recogen los bichitos, los polen, ¿verdad? Y es una mata, mis amados, que realmente ella nace sola. No hay ni que sembrarla. Ella nació solita aquí porque los mismos bichitos vienen y las traen, ¿verdad? Que esa es su labor. En sus heces o qué sé yo, mis amados preciosos. Y ahí van naciendo, ¿verdad? Esta matita, es una matita que me parece, sí, mis amados lindos, que sí tiene alguna especie de veneno. No me acuerdo muy bien, pero sí sé que algo sí tiene. Ella tiene alguna especie de veneno en sus hojas. Pero no deja de ser hermosa, mis amados, precioso. No deja de ser una flor hermosa. Hasta su flor linda y preciosa, mis amados. Deja de llamarse por su nombre, ¿verdad? Que se llama pata de gallo. Pero es bastante particular, mis amados. Qué particular y qué hermoso que hasta sus flores. Tiene cuatro patitas, cuatro deditos, ¿verdad? Y por eso se le llama pata de gallo. Que sus hojas también, ¿verdad? Pero es bastante, o sea, muy original. Es una matita muy, muy, muy original. Y yo no quería dejarla pasar porque está en una época de floración, mis amados preciosos. Sí, pues si alguien sabe en otros países de esta matita, sí le recomiendo, ¿verdad? Porque sé que tal vez en otros países, tal vez no. Tal vez es una más de aquí de Costa Rica y en otros países no exista. Porque aquí en Costa Rica hay mucha flor y fauna que hay en otros países. No hay, mis amados preciosos. Y esta es una que, si me equivoco, yo en otros países no sé si habrá, ¿verdad? Pero sí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Es una matita bastante hermosa, muy preciosa, muy llamativa. Tiene unas flores bien, bien hermosas. Vamos a tomarla del arco, mis amados. Y vean qué cosa más linda. Es que es algo de verte, de apreciar las cosas lindas de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, qué maravilloso, mis amigos. Bastante maravilloso. Es una planta muy, muy, muy bonita. Sus hojas muy verdes, se ven muy verdes. Y ellas, pues, por este verdor que tienen, es que realmente, ¿verdad? Atraen esos animalitos, ¿verdad? Que ahí está. Sí, mis amados. Y esas vainiquitas que se ven tan lindas, ¿verdad? Pues no la había visto tan bien. Y ahora la estoy observando. Maravilloso, mis amados preciosos. Voy a ver si consigo la moradita, mis preciosos. Para hacerles un video y que conozcan otra plantita más de estas. Porque sí vale la pena, preciosos. Vale la pena, ¿verdad? Observar esto. Sí, mis amados lindos. Así es la situación. Y ya se me va a apagar el celular, mis amados lindos. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión. Si Dios lo permite, mis amados, denle like, manito arriba. Y nos vemos en otra, mis preciosos. Aquí en Rosa Vargas, Orquídeas y mucho más. Hasta luego. Chao.